Navegar hacia estas tierras lejanas en Chiloé tienen un sentimiento especial ligado a la profunda devoción de sus habitantes por Jesús Nazareno. La tradicional fiesta de Caguach, que reúne todos los años a miles de fieles provenientes de diversos sectores del país, se realiza aquí. Son familias de esfuerzo que viven de la ganadería y la pesca y que trabajan diariamente por vencer los obstáculos del aislamiento. Es emocionante sentir la organización de los vecinos, todo tipo de organizaciones que hay aquí. Son gente tan noble, son gente distinta, son gente aislada, pero realmente muy querida. Por eso me voy muy contento con esta inauguración. Un abrazo siempre a todas las islas de nuestra linda región de Los Lagos. Se merecen colegios y se merecen mucho más. A esta zona llegó la ministra de Educación, Marcela Cubillos, para inaugurar nueva infraestructura destinada a los alumnos del sector y con ello cumplir con el anhelo de la comunidad educativa. Una alegría muy grande, sabemos que este es un sueño de un proyecto anhelado por muchos años en la isla y viene a cumplir lo que es la agenda del presidente Piñera en materia de educación, que es poner los esfuerzos al principio, tratar de nivelar la cancha de todos los niños de Chile para que todos puedan tener el mismo punto de partida, para que todos puedan tener las mismas oportunidades. Una inversión de 1.300 millones de pesos para 36 alumnos, donde se fusionaron dos colegios que dan paso a una mejor calidad de educación en infraestructura y mucho más. Y lo más importante, que aparte de la educación básica, vamos a incorporar a contar del mes de septiembre, gracias al trabajo de nuestro ministro de Educación, de nuestro intendente, poder haber logrado la educación temprana o la educación inicial para la isla de Caguaya. La reposición de la escuela significó habilitar 749 metros cuadrados, con patio cubierto, comedor, sala de profesores, mobiliario y carefacción central.